Tú me preguntas si los venezolanos afuera van a poder votar en las primarias y yo te digo, eso depende de ti, de mí y de lo que cada uno de nosotros haga para hacer valer ese derecho. Todos los venezolanos dentro o fuera del país tenemos el mismo derecho para decidir el futuro de Venezuela y por supuesto el derecho a que nuestro voto elija, por eso es tan importante que sea un voto que lo contemos los venezolanos y que la gente confíe en él, por eso yo te invito a ti y a todos los venezolanos a que le hagan saber a la comisión de primaria lo que ustedes exigen, que es poder votar, escríbele a su correo electrónico y hazle saber que quieren votar y hacerlo manualmente. Mi decisión de participar en el proceso primaria va a más allá de mi intención de ir por oficio. Tiene que ver primero y más con la necesidad imparativa de construir un movimiento formidable ciudadano que finalmente pueda alcanzar nuestro objetivo, destruir el régimen y liberar nuestro país, Venezuela. Aceptar la participación del CNE en las primarias significa darle el poder de cambiar los términos acordados al régimen, de que cambie las reglas de participación, de que niegue el uso de equipos cuando ya sea imposible migrar hacia el voto manual o en definitiva darle el poder de ordenar el corte del servicio eléctrico en pleno proceso de votación. ¿Es que acaso algún venezolano tiene duda de que esto pueda ocurrir? ¿Esto es un mito o una posibilidad real? También porque particularmente siempre he dicho que un rostro nuevo no garantiza el cambio de la política y yo he visto mucha gente nueva pero con mañas viejas. Entonces hay un nuevo desafío de los políticos venezolanos como distinguir la forma de hacer política, el rostro que se presenta como novedoso pero que viene con una práctica similar a la anterior y pues insisto el desafío bastante grande porque necesariamente tenemos que separar lo que es la política para el bienestar sostenible de Venezuela y lo que son las dádivas y las migajas del presente. Allí pues particularmente tengo una posición que no todo novedoso siempre es buena. Muchísimas gracias. Nicolás Maduro no se podrá quitar nunca no solamente en su gestión sino también en su vida personal es que al decirse presidente obrero es el único presidente en toda la historia política nacional venezolana que ha sido cuestionado y sancionado por la Organización Internacional del Trabajo. Eso no había ocurrido nunca antes a ningún presidente de Venezuela y eso evidencia la tragedia que viven los trabajadores venezolanos. Incluso ese gueto, ese elemento frustrante llamado la ONAPRE que es la Oficina Nacional del Presupuesto que maneja todos las nóminas de los venezolanos metiendo a todos los venezolanos a todos los trabajadores venezolanos de la administración pública en un solo saco. O el memorándum 2792 que no es otra cosa que la confiscación de los derechos laborales que han conquistado los trabajadores a lo largo de su historia. Eso pesa contra Maduro. ...en el tiempo porque siempre hemos sabido que el régimen utiliza tácticas dilatorias para no entrarle a los temas profundos, a los temas serios, a los temas que le importan a la gente porque para ellos nunca podrá estar dentro de la mesa en la negociación lo que significan los derechos de los ciudadanos sino su interés en permanecer en el poder para siempre. Nos en Valde hemos dicho que este es un régimen dictatorial y en ese sentido yo quiero reivindicar el día de hoy la importancia de que exista un mecanismo de negociación que permita que los venezolanos podamos encontrar un camino para lograr un cambio. Una negociación es necesaria para que podamos entender que si para nosotros el centro y sujeto de nuestra acción es el ciudadano común que está pasando necesidades gravísimas, tenemos que buscar cómo evitar que eso pueda seguir ocurriendo y podamos avanzar en la construcción de unos derechos electorales civiles y políticos para que la gente pueda elegir libremente. Para que podamos ver que se liberen a los presos políticos, para que se acaben los centros de tortura que hay en Venezuela y para que en definitiva podamos ver que llegan.